La historia de Marcelo Michelaño con el Guadalajara es de números pobres, estadísticas, muy bajas que para la mayoría de los aficionados de la Chivas hacían insostenible que siguieran el puesto. Después de solamente sumar 5 victorias en 22 partidos al frente del equipo, ha dejado de ser el entrenador del equipo rojiblanco. Marcelo Michelaño tomó el equipo en la jornada 10 de la apertura 2022 en la que enfrentó a la América. Fue la noche del 25 de septiembre cuando igualaron sin goles en el Clásico, sin embargo después vinieron derrotas ante Querétaro y Atlas. Los números del año nunca pudieron levantarse a pesar de los triunfos que consiguió hasta llegar a una efectividad paupérrima al frente del rebaño sagrado. De 22 partidos al frente del equipo rojiblanco, Marcelo solamente ganó 5 partidos, empató 9, incluido el repechaje ante Puebla en el que al final fue eliminado, además de 8 derrotas. Así el pobre desempeño de Marcelo Michelaño al mando de la Chivas. Ayer la gente estaba enojada y en todo momento se escuchó el fuera leaño. El fútbol me va diciendo y donde quiera que colabore voy a colaborar, yo soy un apasionado de esto, un agradecido y hoy en día estoy dedicado 100% a esta misión y estoy muy entusiasmado.